Necesito un modelo para una campaña y usted sería el tipo... ...ideal. ¡Suelte, suelte! ¡Ahí veo en zona en el buche! ¡Mmm! ¡Qué bien lo pasamos! ¿Qué te parece? Buenas noches, Roberto. ¿No puedes dejar que Arturo te ruede la vuelta? Te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer... ...para conquistar a Antoine. ¿Quiere comer un helado conmigo? ¡Claro, vamos! Todavía es muy temprano y no me he lavado los dientes. Ay, no te preocupes por esas cosas. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.